No, 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 tiene que ser, tiene que ser, vale en Nicaragua tiene que ser partido oficial, no veas, boludo. ¿Cómo? ¿Qué estás viendo, gordo? ¿Qué no veas? ¿Qué? ¡Es un tramposo, boludo! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿No, boludo? ¿Chicos, chicos, 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 vieron eso? ¿Sacan click? Estaba viendo con mi celular, boludo, estaba viendo, boludo. Estaba contando el mensaje, boludo, tromposo. ¿Qué gordo tromposo, boludo? Es un hijo de puta. Es un hijo de puta.